Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Definitivamente no fue mi mejor quincena ni en pedo, pero estoy muy contento de estar acá con ustedes. reciben la prueba y van a levantar mucho el ánimo así que estoy muy feliz como una lombriz me parece fantástico me parece ideal para descontracturarse ya vengo, voy a echar una paja tranqui tranqui boludo no, no, estamos bien, estamos bien realmente a diferencia de demo tuve una mejor quincena resolviendo un montón de problemas legales, así que estamos bien necesitas un abogado que no viene el caso necesitas un abogado nivel 10 2 o 3 abogados pero el puto de bien esto no creo que me responda si no está involucrada a la constitución, a él no le importa no, si no hay una feminista no creo no, 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 vamos por ese lado no, 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 no raíz de verbo raíz de verbo raíz de verbo bastante bien creo que en estas últimas dos semanas me he consumido el 90% de personajes del internet que digo tan mal no estamos muchachos al ser un podcast de anime viejo de la que ya nadie habla tan mal no estamos estamos bien, estamos bien encaminados realmente extrañaba, extrañaba grabar la verdad que se tenía mucha pena grabar no sé si no sé si es porque mi quincena fue una mierda pero tengo la sensación de que hace meses que no grabamos bueno, tampoco es la pavada no, bueno pero siento como que pasó un montón muchísimo tiempo bueno, vos no hablaste nada contame ¿qué crees que te diga? tengo la recuperación de un cumpleaños así que estoy medio hecho mierda bueno, loco eh maestro esa torta no se comía sola eso es obvio ¿tortas de qué? a ver, cuénteme de chocolate con chocolate y dulce de leche ¿qué chocolate? ¿chocolate bien poderoso o uno verdad? no, no bien poderoso de eso que podés podés ponerle otrocito o hacerlo en baño maría como se te cante o todo junto sí hay que tener un cuidado con eso, ¿no? porque hay chocolate que es medio empalada y te hace mierda los dientes y otros que pasan tranquilo no, no estos son calidad, calidad costó costó su plata eso chocolate de mierda pero bien, bien pero valió totalmente la pena no son de esos 200 pesos que te compras una barra gigante no, no esto de acá era 500 y venían en pedacitos bien, buenísimo tipo chips claro, buenísimo ¿a qué no saben este de lado fractal versión Master Chief? Master Chief no Master Chief Master Chief vencamos a alguien y nos ponemos a cocinar yo te puedo hacer tu tarea o te digan o jardo o jardo se viene dado fractal cocina cuando ¿sabes? alta ensalada te hago creo que nos va a llevar tantos cafecitos boludo que podemos armar una empresa ya que todo el mundo o sea es asqueroso y pornográfico la cantidad de streamers que están reaccionando a Master Chief ya no entiendo no entiendo lo que está pasando boludo en Twitch por favor el aburrimiento en cuarentena pero pará pero tanto el asco boludo yo no la tengo yo no estoy muy al tanto del tema pero Master Chief el Master Chief que está saliendo ahora ¿no es de famosos? no tengo ni idea lo único que yo sé es que siempre cuando entro a Twitch hay 500 o más o menos ese número que vos decís tanto sí de haciendo reacción sobre ese programa no tengo ni idea de qué va no tengo ni idea pero yo digo que mierda que se volvió a Twitch Argentina no yo en algún momento he mirado Master Chief y me gusta porque a mí me gusta cocinar entonces está bueno pero suponiendo que los participantes sean gente que efectivamente sepa cocinar yo tengo entendido que el de ahora son famosos entonces como que medio me chupa un huevo yo no quiero ver a no sé a algún famoso del momento cocinando yo quiero ver cocinando a alguien que sepa yo quiero ver a Juli Trefe cocinándole por eso digo depende que es famoso estos son fideos con tuco y están buenos y son fideos con tuco y están buenos y este hace los movimientos pendular no es realmente creo que es la presentación intro de un programa bastante chocado ¿no? ¿a qué te referís con chocado? ¿chocamos la Ferrari o no la chocamos con esta intro? ah sí totalmente yo venía pideando como un campeón nada igual creo que se gana se gana un premio creo que tiene una mención glorífica entre las peores intros que hemos hecho en la historia de este podcast nunca nunca hicimos una intro tan unrelated con nada tan descolgada y aún así creo que es más decente que hemos hecho exactamente pero ¿sabés qué? es más decente y un poco más divertido que las otras que tenían más más pozo boludo que la ruta 9 ah ese sí pero este por lo menos no tiene pozo tampoco tiene contenido pero por lo menos no tiene pozo y como en todas las presentaciones que hemos hablado exacto exacto cuando ya nos ponemos los picantes y nos desconocemos ¿no? ¿querés hablar de romance en los work? no ya dije todo lo que quería en 20 minutos este está buscando pleito así que estaría bueno ir arrancando con el programa ¿no? porque me parece que hay un montón de cosas para hablar me parece que sí me parece que sí arrancamos muy bien una vez que ya hemos iniciado a la segunda parte de este programa no quiero decir el lado B porque es como estoy poniendo un poco de recorragira en el lado fractal y es medio raro ¿no? no tiene nada que ver técnicamente técnicamente se llama lado beta por lo menos eso es lo que es el cartel bueno el lado beta main routine bueno cambiamos el nombre si le ponemos lado beta empezamos con el lado beta y hoy toca hablar de una película que se estrenó no sé en qué año me lo podés llegar a decir 1980 1980 muy bien no sé qué estaba pasando en el mundo en 1980 pero en Japón estrenó esta película ¿cómo me contó? esta película se llama Terra E ¿o tiene otro nombre? no en realidad en realidad quizás por lo simple que es es uno de los títulos mejores traducidos Terra E significa en japonés hacia la tierra y en inglés es Toward di Tera que significa hacia Tera digamos o hacia la tierra no sé no sé por qué esa decisión de de ponerlo en no es latín creo que no es latín exactamente fue en latín creo que era el momento de vender verdura un poco pero en el caso de que el logotipo o sea la fuente que utilizaron para ilustrar el título de esta película es muy hermosa fue lo primero que le dije cuando la estábamos viendo la fuente que utilizaron la de la imagen que estamos viendo ahora sí eso que es hermoso está para una remera lástima bueno después lo vamos a seguir hablando muy bien los Kansis los Kansis creo que son los de Chikyu que es que es tierra propiamente dicho pero no sé por qué está con una me parece no estoy seguro no sé por qué está con una con una lectura diferente sería raro que que tuviera un Kansi que diga universo y la película de Jeanette Ryan no lo que no lo que a lo que voy es que el Kansi esos creo que esos Kansi se leen Chikyu pero la lectura que está arriba ¿no es cierto? dice Tera por eso digo no sé que quisieron forzar una lectura alternativa pero igual escribirlo con los Kansis de las dos maneras muy bien dicho esto avancemos con la ficha técnica bueno como ya dijimos Terae se estrenó el 26 de abril de 1980 adapta un manga de Keiko Takemiya autora de no tiene tiene un montón de mangas pero solamente algunos fueron adaptados solamente tres fueron adaptados al anime uno es este los otros son Natsu E perdón Natsu E no Tobira en 1981 Kase no Ki no Uta Sanctus Seinarukana en 1987 acuérdense que está la técnica abajo en la descripción para estos nombres como siempre y después estuvo muy involucrado en un proyecto que se llamó Tobira Tobira Akete en 1986 que no tiene autor y ella figuraba como planificadora entonces asumo que un poco que es de ella digamos o sea que ella la hizo pero los derechos están con el estudio y todo eso y hablando de estudio esta es una película de Toei Animation la concha tu hermano aguante Toei y la puta que te parió Toei Toei compadre quizás el estudio el estudio de animación más antiguo que todavía sigue en actividad no estoy seguro pero me parece que sí que por que en el mismo año sacó Cyborg 009 Cho Ginga Densetsu otra adaptación de Cyborg 009 Majo Jojo Lalabel que no sé si ustedes la recuerdan yo me acuerdo de haberla visto haberla visto alguna de pibe no no idea y esta la puse porque no la vi pero es una pizarrea bárbara Yami no Teio Kyuketsuki Dorácula o sea es una es un OVA que tiene la duración de una película sobre Drácula y vi un par de imágenes y está hecha como el está hecha no está hecha como el culo está hecha con el culo directamente está hecha por Toei no sé no 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 pero está fea fea posta ay dios que es esto está muy fea es para ver Onda a nivel Nora una cosa así bueno pero volvemos a Terrae Terrae está dirigida por Daisuke Nishio que es un director que no primero no tiene una filmografía super extensa dirigió solamente cuatro películas y después dirigió dramas y las otras tres películas que dirigió no son animadas la última película es de 2006 me parece supongo que el hecho de que sea director de películas live action influyó mucho en algunas cosas que vamos a comentar más adelante pero yo tengo un par de cositas con respecto a la dirección muy bien disculpame también pusiste en el link a Hideo Ochi Hideo Onchi creo que se llama que también fue director de esta película ah me habría olvidado cambiar el nombre no sé solamente figura como este no 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 perdón perdón el sujeto que dirigió esta solamente esta película perdón quedó del quedó de la técnica anterior el director es Hideo Onchi que dirigió más que nada películas no películas de anime si toda la toda la información que di está bien menos el nombre perdón pero si es Hideo Onchi el director y la última película que dirigió es perdón estoy haciendo cagada la última película que dirigió es en 2003 2006 perdón que es la película o 2003 yo no recuerdo pero me acuerdo que le dieron un premio a mejor director en Japón por esa película creo que estoy casi seguro que era 2006 debatible bueno sigamos entonces yo apreto enter acá esto se guarda no bueno ahí está bueno dice el diseño de personajes estuvo a cargo de Masami Suda diseñador de personajes de otros animes como por ejemplo Hokuto no Ken y sus posteriores secuelas en 1984 también las películas que hicieron el reboot Gundo Musagi en 2006 y Future War 19 ¿cómo digo esto? 19 8X digamos sí en 1982 esa también es bastante particular es una peli habría que verla en algún momento pero es bastante particular también fue director de animación de Meteoro o Match Go 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 igual que algunos capítulos de Psycho Pass también fue director animador de Nora sí fue director de animación de Nora loquísimo ¿la primera o la segunda? la primera ah laburó principalmente la segunda perdón laburó principalmente como director de animación pero bueno como acá diseñó los personajes y también fue en o sea como diseñador de personajes en Hellsing Ultimate de los primeros dos capítulos los dos primeros ah es diseñador de personajes ¿cómo se me pasó eso? eso debería haber estado en la técnica acá hice eso por ahí lo estoy leyendo mal pero bueno sigamos sigamos y como último punto de esta técnica la música estuvo a cargo de Masaru Sato Masaru Sato Masaru perdón Sato Sato Masaru Sato Sato perdón Sato ahí está ahora sí Masaru Sato es un compositor que no ha trabajado en en anime salvo en esta película pero es un tipo que por lo que pude ver tiene una historia bastante interesante es el compositor de las películas de Kurosawa entre 1955 y 1965 y es el director de varias películas de Godzilla Gojira Gojira Gigantis el monstruo de fuego Godzilla contra el terror de los mares el hijo de Godzilla y Godzilla contra Mechagodzilla ah Godzilla contra Mechagodzilla sí cosas muy hermosas en los en los años 1955 66 67 y 74 respectivamente igual por lo que estuve leyendo no es el principal compositor de las películas de Gojira ¿a qué te referís con eso? ¿no es la figura? no lo que tengo a ver ¿cómo? no en 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 lo que pude leer mientras estaba armando la técnica leí que el principal compositor de las películas de Gojira es un tipo que se llama Akira y Fukube ah como un co-compositor a eso te referís no me refiero a que la mayoría de las películas de Godzilla tienen música de Akira y Fukube y Sato es como el segundo que hizo el de algunas otras películas ah sí eso lo entiendo yo Sato tiene una influencia de Yu ¿cómo sería? Fumio Hayasaka y Akira ah Fumio Hayasaka que es un compositor muy regular en la película de Kurosawa a eso me refiero por lo que yo pude leer en realidad no es que solamente tiene la influencia arrancó a laburar con él haciendo haciéndole los arreglos y las orquestaciones de hecho está perfecto hizo la orquestación de Siete Samuráis está perfecto y cuando el tipo muere en el 55 Masaru Sato toma la posta y sigue laburando con Kurosawa hasta el 65 pero por lo menos eso es lo que yo pude ver muy bien muy bien perfecto dicho esto podemos ir arrancando con la película la película fue seleccionada por mí esto fue una lección medio a doping web porque fue como a ver qué es lo más viejo y qué es lo que no se habla y salió este y digo bueno lo seleccionamos y en parte ay Dios mío me arrepiento un poco pero ante todo esto yo no yo creo sí hay una parte que sí y una parte de mí que no pero ante todo esto antes de dar mi opinión que siempre son extensas y un poco aburridas quiero escuchar las opiniones de ustedes y primero y principal porque con un ojo la vimos la vimos junto la película por ende tenemos alguna opinión que nos encontramos más o menos yo sé lo que piensa él y algunas cosas pero con el señor Demon no la vimos junto así que ¿qué opina el señor Demon? por favor hable un poco de esta película lo primero que quiero decir es que me da la sensación de que alguien cayó al estudio con diciendo tengo una idea para hacer una serie de dos episodios así y del otro lado le contestaron tenés dos horas me da la sensación la historia un momento sí no, no, que hable porque quieren quieren hablar todos juntos y por eso digo no me da la sensación a mí perdón te voy a molestar un cachetito a mí me dio la impresión no de que vino alguien y dijo tengo una idea de doce capítulos para mí alguien dijo tengo una idea de hacer una Star Wars versión anime onda tres películas mínimo bueno sí, doce capítulos por si lo sí, puede ser o menos bueno, no importa siga el señor Demon a lo que voy es que me parece que es una historia interesante podría ser mucho más interesante pero le falta muchísimo desarrollo le falta muchísimo desarrollo entiendo que no es que falla en las transiciones pero entiendo que tenga esas transiciones extrañas de una escena a la otra porque eso es algo que se ha visto se ve mucho en animes viejos que si uno no está acostumbrado por ahí queda un poco chocante igual me parece que le falta tiempo para desarrollar más su universo y sus personajes y la historia en general la primera media hora de película esto por reloj la primera media hora de película es un embole es un embole me costó un huevo pasar la primera media hora de película sí toda la parte donde el origen de los personajes toda la parte del origen de los personajes se me hizo re re pesada presentación y todo eso sí sobre todo porque en media hora te meten creo que son en tres exposiciones largas o sea bastante largas y bastante densas y fue medio un embole ¿no? al principio al principio después perdón después al o sea básicamente narrativamente es hasta la muerte de Blue después de la muerte de Blue en adelante se me hizo muy llevadera y hay algunas partes que dije wow esto está re bien ya vamos a llegar a eso todas las primeras impresiones ¿no? claro todo esto es un resumen de las primeras impresiones que tuviste con respecto a la película sí 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 muy bien perfecto lo último que te quiero decir me llamó mucho la atención no sólo la dirección y la obsesión que hay con el dar vuelta alrededor de los personajes y hacer una cosa de yo lo llamo una cámara 360 yo lo llamo Doppler porque es como un Doppler digamos es como parecido al efecto Doppler pero en animación y la escena en la que Jomi se levanta que se mueve así o sea es como que hay un exceso de animación en detalles como mover el pantalón y esas cosas eso me gustó está lindo aunque falla por momentos pero está lindo está bien bueno señor Hugo Joga por favor dígame primeras impresiones de estas dos horas de película recontra apurada para empezar te empezaban a meter personajes a los segundos onda pasaban cosas también a los segundos no te da un descanso para simular una cosa que estaba otra cosa fue un quilombo de cosas que en un momento lo estaba viendo con KM tuvimos una pequeña discusión si ese personaje era ese personaje o era otro personaje porque eran parecidos los hijos de puta la única experiencia es que uno tenía un flequillo y el otro no y que principalmente había parecido como un flequillo y si pero después no después parecía como el mismo estilo de diseño que el protagonista exactamente si creo que ya sé de qué hablan hubo un montón de conflictos que estoy acordándome una cosa y me quiero quejar de otra y estoy así en mi cabeza que no sé ni por dónde empezar fuera de joda empezaba temporalmente cronógicamente como venían las cosas bien quilombo ya de por sí del mundo porque en ningún momento explican claramente el mundo como que asimilás a medida que avanza la historia y aún así aunque lo asimiles no te queda muy en claro bien qué pasó porque como que sentís que te faltan un montón de detalles segundo los personajes de la nada empezó a estar el protagonista se sumaba uno más después se sumaba otro después se iba otro venía otro apareció como era que le habíamos dicho al bicho este el cuál la rata esta el topochillo ardilla podrida el topochillo ardilla gremlin era una mezcla todo de la nada pareció un ciego mudo sordo no sé tengo tantos problemas que no puedo arrancar bien para quejar se nota sí se nota se nota es una película que rompe un poco rompe un poco la cabeza y mi problema aparte de eso es que se me está mezclando también la otra película que vivo después hace dobles problemas bueno entonces vamos a tener que seguir hablando así te vas acomodando las cosas dale dale porque me está costando mucho sí este bueno esta película realmente en parte me siento un poco como el efecto podemos decirle efecto H2O porque fue como para qué mierda la elegí y después digo ah pero con este con este factor o con este contexto es disfrutable la película desafortunadamente Demos la tuviste que ver solo pero yo viéndola con H2O fue un cago de risa realmente no parábamos de reírnos fue una de esas cosas que digo qué lástima pero qué suerte al mismo tiempo de que no lo grabamos sí realmente fue sí fue una lástima que no lo hayamos grabado o tremeado porque era todo medio loco todas las cosas que veíamos y era muy salida de contexto y era chiste tras chiste y era chiste y primero fue como la historia venía media lenta como vos dijiste que primera media hora presentación de personaje origen y toda la cosa venía un poco media lenta entonces nosotros éramos de este no aparecía en tal este no aparecía en tal chiste te parece tal y empezamos a buscar los parecidos en todos lados aparece Nico Robin aparece el viejo que arregla la llamada aparece el chabón de Cyber o sea empezamos a encontrarle por todos lados parecidos y realmente al boludear con eso igual seguíamos entendiendo la película porque pero llega un momento que había tantos saltos temporales y rediseños de personajes que nos perdíamos pero no es que nos perdíamos porque se parecían tanto al diseño que también es uno en su factor pero el otro tema es que pasaban tantas cosas muy mal hechas que voy a decir pero si este estaba en tal nave ¿por qué está ahora acá? si este se está infiltrando y si este son amigos de ellos ¿por qué está caminando raro de extraño queriendo meter una bomba porque te deja esas ideas bueno cuando yo decía que le falta tiempo de desarrollo me refería exactamente a eso yo entiendo que no te metan todo el setting de la película así de golpe y al principio y que te lo vayan mostrando y que vos lo vayas viendo a medida que avanza la película pero a mí hay cosas que me confundieron muchísimo los pibes al principio estaban en la tierra estaban en otro planeta eso no queda claro nunca sabes y después te agarran y te dicen que la tierra está inevitable porque está hecha mierda y qué sé yo pero después más adelante en la película y no tampoco mucho más adelante o sea 10 años o 15 años una cosa así yo hice un estimativo de cuántos años pasó desde el inicio de la película al final no yo hice 17 por lo menos por ahí sí está bien porque son 3 5 años la única forma que la hice para sumar fue sumar a la embarazada a los carteles de cuántos años pasaron y qué más fue y había un extra más pero no recuerdo cuál era sí había muchas cosas que nos hacían perder había muchos saltos temporales pero en principal había un montón de saltos temporales que era está bien están contando una trilogía en una sola película que me pareció algo raro y yo he visto películas que tienen una trilogía en una sola perdón que traiga una cosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando y con respecto de este programa pero es más o menos para que ustedes se den cuenta a lo que yo me refiero no sé si ustedes la vieron la película de Aquaman dentro del universo DC la película esa sola que dura como dos horas clavada es una trilogía tranquilamente esa película podía haberse separado en tres películas por todo lo que contiene el origen el quilombo el regreso guerra ponerte lo que vos quieras bueno en esta película también pasa lo mismo empiezan a montar un montón de cosas mostrar un montón de personajes un montón de problemas un montón de nombres yo tomé de nombres que justamente yo les decía a vos mientras la veíamos película no me tires nombre porque no me lo voy a acordar porque a los 10 minutos o a los 2 minutos no servía para nada saber ese nombre un montón de personajes decían tal palabra clave que es importante si lees no sé la obra del origen el manga pero en la película no te genera nada y era como lo mismo ¿en qué otro? había un programa que yo me quejaba mucho de esto y era como que creo que en el lugar no sé no me acuerdo había un programa que me quejaba mucho de eso de tirar mucha data al pedo creo que fue mucho antes creo que fue mucho antes no sé no importa la cuestión es que ¿eh? la oreca posiblemente no la oreca estaba bien tardaba y llegaba la info pero estaba bien eruca ¿no? eruca 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 7 este muy bien y yo les decía ojo no sé por qué mentira tantos nombres no sé por qué aparecen tantos personajes o sea el compinche el rubio ¿no? el que aparece en las primeras escenas con el nuestro protagonista Sam ¿qué pasó con Sam? a la media hora bueno es que Sam se integra a las fuerzas de defensa de la tierra eso lo sabemos ¿no es cierto? lo capturan y después de que lo lo capturan y dicen bueno los vamos a liberar sin unharmed ¿no? o sea sin hacerles nada y después de eso nunca más vuelve a aparecer y nada nada porque nada esa escena esa escena que lo capturan que me los 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 moos porque es la raza esta que fue muy polémica en nuestros comentarios con respecto a esta raza este son son los humanos con telequinesis que viven en Blood Castle y no lo último no pero si tienen telequinesis no las cosas que nosotros hicimos eran más fuertes e inapropiadas por este programa ok nos bajan el canal de una ya te digo nadie nadie se salva de las funas literalmente y y yo decía en ese momento del secuestro le estaban haciendo todo ese quilombo en la cabeza y después te quedas pensando che pero la mina esta la Nico Robin como le digo yo este que la mina que tiene un pelo hasta no sé ochenta cuadras talón fisis fisis la ciega si Nico Robin y y o sea es una culiada yo ya le dije esta mina para que jode a estos tipos si después lo tienen ahí medio en coma y después lo largan y y no aparecen más y después más adelante ves una escena donde se enamora de un chabón bueno un chabón no un androide y ¿qué hizo? y mi comentario fue el mismo que Record of the Flop los dos la única razón por la que se enamoran es porque se ven fuerte de no pará 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 eso eso está explicado no pará eso está explicado o sea por lo menos yo más o menos entendí no es que se enamoran es que Kate fue como lo digo Arma bien bueno el tema el tema es el siguiente la película es inconsistente por muchos lados y la cuestión de eso ya es la cuestión la relación que existe entre Kate y Fisis no es de amor sino que Kate fue la donante del óvulo para ser a Kate perdón Fisis fue la donante del óvulo para ser a Kate y lo que yo entendí es que Fisis con su poder telequinético y qué sé yo se da cuenta y por eso lo ayuda no sé la verdad que eso no me lo hizo entender nunca pero lo del óvulo lo del óvulo no se da entender lo del óvulo está dicho lo que dicen que este personaje es creado otra vez de un óvulo sea albazuca viste eso sí te lo vas a entender pero nunca te lo vas a entender que viene de de Samy no te lo dice el problema que hay con esa escena es que nunca te lo dice antes en un diálogo que tienen Grandmother y Kate cuando Kate ya es creo que comandante de Defensa de la Tierra Grandmother le dice algo tipo así gratuitamente te acordás que teorizabas de que la donante de tu donante de óvulo había sido una MU bueno eso es cierto le dice Grandmother y es una MU que se llama Fisis se lo dice literalmente y por qué digo que esto es un problema el problema acá está en que Grandmother le dice te acordás que teorizabas que y nunca mostraron que teorizaban ni que Kate pensó que su madre podría haber sido una MU no nunca hubo eso o sea chabón ya de por ti ya te lo demuestran ya te muestran una actitud de que ya que se da que asume que es un androide ¿no? o sea hay dos escenas que demuestran que el personaje dice sí soy un androide igual igual cuando le dicen que es un androide porque me hizo acordar tanto a la de Tony eres un androide ¿no lo entiendes? eres un androide igual el concepto de androide en este universo es como es medio raro no tiene nada que ver al concepto de androide tradicional de robot con forma humanoide para ello un androide yo creo que androide es el clon ¿no? ¿podemos decirlo? no en realidad yo lo entiendo por así los humanos y los mu también ¿no es cierto? son todos bebés probeta que son entregados a una familia random para que los críen hasta los 14 años los androides son lo mismo pero que en lugar de ser entregados a una familia para que los críen son criados en un tubo me refiero en un tubo con agua así no con agua con líquido onda la cápsula donde se sanaba Goku o una cosa así dijiste entrega a la familia me acordé el comentario de la madre al fin nos vamos a deshacer este pibe para la próxima quiero una hija bueno eso es re loco yo creo yo creo que para la gente que la va a ver esta película por cierto interés o cosas así traten de bajar el volumen los primeros 20 minutos los primeros 10 minutos es porque nuestro protagonista grita mucho y realmente a veces nos preocupamos si le están rompiendo sabes que o porque dice porque ya la primera escena empieza a gritar todo re loco y dice ah yo ya tuve ese sueño que clase de sueño tuviste mi amigo bueno pero peor es cuando caen los no me acuerdo como se llaman estos psico interrogadores pero el psico interrogador le dice a la madre tranquila señora no lo vamos le aseguro que esto no es tortura y en la escena siguiente me dio la segunda a los gritos encima pobre muchacho porque la primera escena empieza con un grito infernal porque realmente se satura todo la segunda vuelta es que cuando está ahí manejando la moto como un campeón y después empieza a ver luces y dice otra vez y después justamente en esa escena encima era nosotros ya mientras la veíamos al principio decía justamente lo que había dicho Bojo citando esto de queremos una hija la próxima entonces ah bueno esto se puso turbísimo ya tienes mi atención pero no pensé que mi atención era de turbio a ridículo pero hay algo que hay algo de la escena del interrogatorio que es más ridícula todavía y es que cuando entran cuando entran estos psico interrogadores no es psico la palabra pero se entiende cuando entran los psico interrogadores como el jefe de los tres que entran va al comedor abre una puertita mete un tubo en la puertita y eso corta el agua de la ducha donde se está bañando el pibe y libera un gas como para que se duerma de donde se deduce que las casas tienen un mecanismo para dormir a la gente cuando está en la ducha lo cual es completamente absurdo es bastante preocupante si viene Mario viste te duerme que hubiera pasado si no se hubiera estado bañando cuando vino es como le hubiera hecho la pregunta o a la inversa no habría sido más normal esperar a que el pibe salga de la ducha hola que tal somos tus psico interrogadores por favor ole esta mascarilla dormite te interrogamos llegaba se ponía en la mesa estaba el pibe ahí adelante claro no te querés pegar un baño porque digo no podían esperar media hora hasta que salga de bañarse no no en el baño en el baño no en el baño y amigo te vas a bañar no no todavía no pero tenés que bañarse te van a interrogar hoy no me voy a bañar estoy cansado después de esa escena dice que pasan tres años y todo si y vos ves que antes de continuar con esto realmente la película me hizo pensar algunas cosas con respecto a los Mu y a veces pensamos que puede ser una manipulación genética o sea toda esta nueva humanidad esta nueva polis por una manera de decirlo y y los Mu son las personas va a sonar feísimos pero es lo que a mi me hizo pensar son las personas inválidas son las personas con un problema ponerle mental o corporal porque hay personas que como ellos dijeron hay sordos mudos es más al viejo le faltaban las extremidades se los sacaba y creo que la evolución los Mu son la evolución para tener una cierta discapacidad tenían estos poderes son los pero al final se explica de donde vienen los Mu es que me hizo pensar eso durante toda la película entiendo a lo que vas pero a mi lo que me molestó es que ok el concepto de Mu es que es gente que tiene cuerpos débiles o diferentes discapacidades como vos decís y gracias entre comillas a esas discapacidades y a esos cuerpos débiles logran desarrollar una mente potenciada que se manifiesta en forma de telepatía telequinesis y esas cosas ese es el concepto que te plantea la película al principio y después del primer no timelapse del primer salto temporal están en el planeta Kansas haciendo de granjeros laburo que es cuesta un huevo y haciendo laburo físico y después nunca más se vuelve a traer el tema de la debilidad física de los Mu y es como me decís que al principio son físicos y que por eso tienen telequinesis y después no te da la sensación de que son débiles en ningún momento en ningún momento en vez de que yo decía no me acuerdo que otra cosa usé para medir el tiempo era eso los cosos los los campos porque eso lleva un tiempo para que crezca entonces usted también como cuenta para cuántos años había pasado el final sí toda esa escena toda esa escena del campo cultivando festejando me pareció re turbio turbio ¿por qué? no sé había un ambiente medio particular no lo vi como una escena de festejo y eso que he consumido en cierta serie donde se ve que el festejo vos sentí que hay hay una joda hay una diversión y la están pasando bien acá no pareció una secta me acuerdo del comentario que tiraste de la carpa y realmente ya llegó un punto yo che esto me parece turbísimo era medio movimentario todo sí pero cómo estaba ejecutado a eso es lo que yo voy o sea vos veías esas escenas en particulares y era ah mierda esto no va a venir buenas historias y había un chabón que nosotros mientras la veíamos era teníamos todo 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 el plano de toda la gente bailando pero nos íbamos con una persona de verde que empezaba a tirar unos meneos eso no lo vi cómo no literalmente literalmente como mueve la cintura el de abajo de la derecha realmente fue un cago de risa encima en la siguiente escena que es un plano es un plano en la noche donde aparece que se va se va a Alejandria aparece la nave había una par de carpas con una figura media dudosa de color blanco media puntiaguda no se puede escribir nada y yo pensé que eran los malos o un malo random porque faltaba mucho para que termine la película porque adelante de esas carpas había una silueta como si hubiese una persona parada y atrás estaban las carpas y yo no sé por qué pensaba que la silueta era una persona parada y lo que estaban atrás era todo un ejército de carpas blancas puntiagudas que iban a sacar el Kukusklan era la puta que se paró no la quería nombrar pero te describí era un idiota y por eso yo dije yo dije no y después cuando se alejó dije ah son carpas esas soy gordo ¿cómo flasheaste ese baile? yo flasheé eso me cagé tanto de risa después ah mirá ahí está la nave pero estuvo muy divertido un tremendo secta había mandado ahí la nave la otra la escena anterior con todo ese baile ya me era como hubo no sé y yo te decía siguiente escena la van a palmar la van a palmar y por eso cuando yo viese yo ya estaba tirando deducciones de cualquier lado después de esto bueno viene la escena de San y toda la bola y realmente esa pequeña escena que nos hemos confundido que con un ojo de ¿quién es este personaje? ¿dónde vino? con el colorado que empezó a hablar con con el androide este y que estaba acostado muy lujuriosamente y yo digo cuando le emboca una piña un ojo dice es la primera vez que veo que le pega una piña en esa pose sí el sujeto estaba acostado el androide estaba acostado boca abajo en esa cama no el androide no el otro tipo rey estaba acostado boca abajo en la cama y viene levanta la cabeza viene el androide y le encaja una piña en esa posición encima lo tira y yo dije esto este golpe en esta posición nunca en mi puta vida lo viene un anime y era encima los momentos que dice acá le va a invocar una piña va y pasa y ya era como porque lo más resuoso mientras yo veía esta película era acaba de pasar esto pasa mejor me callo no digo más nada que ya está me está dando la razón la película hay un montón de un montón de escenas hay cosas para hablar de esta película sí hay un montón sobre todo la animación es un caso es un caso raro la animación es desparejo para mí para mí tiene escenas que vos las ves y decís hay escenas que son increíbles y hay escenas que también tenés problemas de percepción y tenés problemas de velocidad porque si un personaje llevaba no sé un plato con comida o algo es como que tenía un sobrepeso que no podía dar ni un paso y después el soltado lo dejaba y se iba a la chapa eso no lo da como está moviéndola y llega hay una escena donde un personaje que parecíamos que había muerte no murió yo decía que era una chica de pelo verde que le traía algo al androide una bantejita con una botella con una majuana verde y el tema es que venía caminando cruza la puerta cruza la mesa y tiene que llegar a cierto lugar y ese lugar no llegaba más tardó un segundo más y yo era dale loco tanto va a tardar ya sé que escena ya sé que escena decís que se esperó fácil fácil tardó 20 segundos llegar a la mesa pero tardó pero cuando dejó el plato con la bebida y se tuvo que ir se fue a 2 segundos no duró nada pegó la vuelta así encima todo eso esa escena no sé habrá sido pensamiento del director capaz ahora que dijiste que el director tenía más cancha en dirigir películas y esta fue como la primera película animada que dirigió y creo que fue la última la única la única la única y la última porque seguro que el tipo se dio cuenta que no acá no puedo o sea yo tengo experiencia con cine con personas reales pero no con este tipo de cine bueno porque yo yo veía que había cosas muy geniales a nivel de dirección pero estaban ejecutadas para el orto estaban ejecutadas muy para el orto para dejame terminar dale que hay una escena en particular que yo que no habíamos entendido nada la del espacio la del espacio la del espacio que nosotros digamos y yo pará que está pasando acá porque se aleja una nave se aleja la otra nave y viene una esfera gigante y nosotros calculamos que era no sé algún rayo algún poder era la esfera de energía de Freezer ¿viste? una cosa así me re explota todo yo le dije no yo le dije no era esto la nave se está escapando las naves enemigas la están disparando y se hace todo un plano que se va alejando de toda esa escena de toda esa situación hasta llegar a esa tierra y se ve todo un plano muy bien extendido en la que ves que explota solamente que se está alejando pero como está ejecutado mal por un problema de dirección es como que el tipo no tenía no sabía cómo expresarlo porque como te digo el chabón sabía manejar cine con personas pero no con cuestiones de dirigir una película animada y parecía la escena que se estaba acercando más que alejar y eso nos provocó una confusión no entendimos nada esa escena a mí también me costó me costó entenderla yo lo que entendí es que las naves se alejan y después no es que la esfera sube sino que la cámara mira para abajo y la bola esa de fuego es Kansas que acaba de ser bombardeada o sea es el planeta es como quedó el planeta destruido eso fue lo que entendí yo pero si esa escena es re confusa no se entiende si hay un montón sobre todo en momentos al principio donde nuestro querido protagonista que se llama Yomi Yomi te lo voy a decir que viene corriendo que parece que está tardando está caminando como tres cuadras pero es un pasillo corto y se mueve toda la cámara como si fuera toda una escena de movimiento todo re loco pero tú decís ay señor director ay señor director ay ay señor director porque digo me encantan las ideas que tenés pero se nota que este no es tu cancha este no es tu cancha exactamente ahora que dijimos lo del bombardeo de Kansas hay algo hay algo a nivel narrativo hay otra otra super incoherencia los humanos descubren que los moos están refugiados en Kansas entonces los tipos agarran y dicen bueno te despeguen todos te despeguen toda la flota para Kansas en 60 horas estamos ahí y después aparece Yomi diciendo bueno en algún momento van a venir así que levanten todo y nos vamos partimos en 10 horas y después no solo los bombardean sino que además la flota llega antes de que se puedan escapar y vos decís no me dan los tiempos ni en pedo que carajo quisiste hacer acá en este película no te dan los tiempos a nada además creo que en esa misma escena hubo una parte donde uno de los de los Moons dijo tengo que preparar una cosa y nosotros dijimos boludo te viste como que 10 años claro preparándote recién ahora necesitas tiempo pasó 10 años y dice no falta 10 minutos porque tengo que preparar este cañón así lo hacemos poronga esto dale 10 años de planificación para que me salen 10 putos minutos eso tenía que haber todo calculado campeón otra 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 de las perdón dale puedo tirar sí dale me acuerdo que en esa misma escena si no mal recuerdo decían tiene un objeto no identificado son misiles pero así es re de la nada eso no estaba así en mi traducción pero bueno la traducción decía tenemos un objeto no identificado volador no identificado son misiles son misiles y lo aseguraba ni miraba la pantalla simplemente se dio vuelta son misiles escapemos escapemos encima la china cuando empiezan a bombardear toda la toda esta tierra Kansas el estado de Kansas este llego ¡fuah! qué turbio que se ve esto esto fuera tan impactante si me lo hubiesen contado bien la película porque en los momentos cuando ahí empieza la película como climas todo lo que nosotros entendemos como climas acá está ejecutado para la mierda porque en el momento que empiezan a hacer esa guerra de naves espaciales que empiezan a cagarse a rayos y yo dije qué linda escena si me lo hubiesen contado bien me hubiese dado interés a que lleguen a esto yo veo un montón de escenas a ver yo esto yo estoy viendo como están bajando los moves boludo ¿qué crees? los climas de esta película equivale a un punga robando un celular pasa por nada pasa de la nada matando yo no sé bien no me la esperaba un poco no me genera nada a eso a eso me refería con que fallan las transiciones al principio y es que como que cada escena falta conexión entre las escenas conexión causal quiero decir ¿no? sí sí empiezan a tirar muchas cosas y vos decís dale capo ese es el famoso mucha barca poco aprieta sí y no se entiende no se entiende mucho tampoco el por qué pasa aparte de que perdón con respecto a Kansas me quedó esta inconsistencia y es que como vos dijiste al principio como que están viviendo en una especie de chozas tipo tipis de los nativos americanos ¿viste? pero después cuando bombardean están todos en ciudades subterráneas 3 años 3 años lo mejor que pudiste hacer lo mejor que pudiste hacer es un hippie hay que votar hay que votar a este hippie te levanta un país en 3 años claro el ritmo te baja el dólar el euro te baja el el ritmo al que se multiplican los mundos tampoco tiene sentido pero bueno más allá de eso ¿dónde mierda querías llegar? hicimos lo más gracioso con este con este nuevo régimen vamos a decirle el régimen de los mu tienen sexo porque allá en la tierra o sea la tierra no sé qué por lo que sea lo tenían como en la son todos probetas como algo barbárico irracional sí irracional sí ahí está y era como no eso ya no acá ya no curta lo cual lo cual si vos te pones a pensar es medio lógico desde el punto de vista de mira para qué vas a hacer para qué vas a hacer que una mujer transite por nueve meses de embarazo teniendo en cuenta todos los cuidados que tiene que tener y todo lo estresante que es para el cuerpo cuando lo podemos hacer en una probeta ¿no? o sea desde ese punto de vista tiene sentido a mí me sonó mucho yo no me acuerdo por lo tanto un hombre de fondo hay que garchar claro dieguito a las 12 dice hora de coger claro yo no me acuerdo mucho pero eso me suena de de un mundo feliz de Luxly me parece que los humanos se producían es la palabra correcta en este caso así y el sexo había quedado como algo barbárico pero me causó mucha gracia la referencia me causó mucha gracia la escena el demoledor sí pero hay mucha diferencia en eso pero sí me causó mucha gracia la escena donde Yomi le dice al consejo de ancianos que están ahí discutiendo no sé qué mierda y le dice no yo saben lo que quiero quiero que los bebés vuelvan a nacer de manera natural y salta Yomi ¿no es cierto? y salta Karina así de la nada y dice ah me estabas mirando a mí porque pensaste que yo iba a coincidir con tu idea sí hagámoslo y queda como sí vamos a coger por el bien de la ciencia para demostrar que se puede para coger el segundo si yo lo recontraentendí por ese lado encima en esa junta mientras empiezan a hablar aparece un dato pelotudo aparece amargo de retruco en una sección en una sección ¿cierto? lo habíamos tentado muchísimo era exactamente el mismo diseño le faltaba el gorro y el mate y los dos pendijos de enfrente realmente esas cosas nos hacían perder mucho sobre todo en una escena donde están estos chicos nuevos la nueva generación de bueno la generación de cristal ¿no? la cuestión es que esta gente nueva que estaban mirando una pantalla había un un chico que tenía la boca en la nariz se le estaba yendo casi casi me preocupaba un poco ¿che este no será un mundo? hay algunos errorcitos ahí por ejemplo algunos errorcitos hay algunos errorcitos yo me acuerdo uno donde alguien está saliendo por una puerta o una cosa así de repente el fondo gira hacia en sentido horario como 15 grados ponele por un frame y después se vuelve a enderezar tipo uy se me corrió el celuloide sacamos la foto de nuevo eso lo habíamos visto también si hay un montón sobre todo en la escena del principio del prota en la casa el celuloide del comedor se mueve cada rato por dios señora póngale una cinta me está arruinando la composición era como Marsh con el con el cape de Gavito que empieza a moverse toda la cocina una falopeada por momentos yo como le dije a Bojo lo único que me gusta de esta película como está animado porque realmente tiene una animación increíble son todo lo que es aparatos naves aparatos de comunicaciones computadoras los fondos todo está recontra bien hecho pero cuando las personas que se tienen que mover te hace un ruido realmente te hace un ruido hay cosas que vos decís ay que pasó acá sobre todo en un momento cuando empiezan a hacerse bosta la tierra donde estaban los humanos que se empieza a caer un puente y la gente empieza a correr y hay un tipo que medio se eleva como puchi que sale de escena y vos decís pero capo tenés que alejarte no volar qué está pasando acá es más en una parte me acuerdo que hice un comentario los clones de Luna al 500 por favor por acá porque era el mismo por su mal boludo sí realmente realmente ustedes lo estarán escuchando de esta manera pero nosotros lo vimos juntos tiene tanto horror la película está buena si hubiese estado bien contada la historia está es una trilogía la historia es genial está muy interesante las ideas que plantea están buenísimas pero está tan contada para la mierda que nos empezamos a cagar de risa nos empezamos a cagar tan de risa Keith es como el el arquetipo de lo que tiene que ser un comandante de Elite y los VIP hay que hacer algo con el tema de los nombres porque son malísimos pero bueno él es VIP Elite y qué sé yo qué mierda no es cierto y el tipo de repente a medida que lo vas viendo a través del tiempo siempre duda de Grandmother que es como la computadora que domina todo y nunca entendés de dónde mierda salen esas dudas digamos porque él está construido o educado entre comillas para obedecer a la moda me estoy riendo por una suena siguiente sí termina la y vos decís o sea lo que más me jode lo de la animación te lo puedo perdonar porque te lo puedo perdonar pero lo que más me jode son los errores y las incoherencias a nivel narrativo sí no no se perdona no se perdona lo que hicimos vos decís la cuestión de animación ni Yamato se animó tanto no Yamato está re bien a la par de esto sí y es una serie y era una serie semanal esto es una película ya Yamato es de 10 a la par de esto sí Yamato cuando empieza a salir la nave de la tierra o las batallas y cómo se moría la gente está re contra bien animado esto es un desastre pero bueno es como te digo se lo agarró un director X y no bueno ahora sí te dejo vos no que estaba hablando de la computadora de la revista que cuando se destruye todo eso de la tierra y todo viste que el prota y el malo caen y caen viste donde está Mother y aparece otra computadora que la pregunta de la computadora no 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 para 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 antes de la pregunta que era esto era un juego queremos ver cuál de los dos ganaba es un Battle Royale vamos a ver no 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 era un juego qué está diciendo señor vos para dale la pregunta era si no mal recuerda era quién ganó quién ganó quién ganó y no pasó ni cinco segundos y dijo bueno no importa chau pero eso eso a nivel narrativo está re bien porque no importa quién ganó lo que importa es que haya ganado uno de los dos pero está tan mal contado que te causa ganar parece un chiste la respuesta sino que ni siquiera esperó la respuesta fue como quién ganó bueno chau perfecto no hay pizza es una cosa así de rara pero en serio vos te quejás conmigo pero nosotros cuando la veíamos decía este era un juego literalmente el subtítulo decía eso esto fue como un juego a ver quién gana de los dos bueno ahora decime quién ganó y no le respondía bueno no me importa me voy chau bueno pero para apagarse ahí déjame me pongo serio un segundo porque esa es una de las ideas que más me gustó de esa película la idea de de decir bueno es como el hombre el hombre es el lobo del hombre entonces pongámosle un collar al lobo ¿no? creemos un sistema para evitar que el hombre se destruya a sí mismo destruyendo la tierra el hombre es muy pelota la humanidad es muy idiota entonces si la dejas sola se aniquila sola entonces creemos un sistema para evitar que eso pase pero metamos como medida de seguridad para asegurarnos de que el sistema no domine a la humanidad eventualmente obliguemos a ese sistema a que meta fallas genéticas que genere a los mu ¿no? que sirvan como contramedida en caso de que el sistema se vaya de se vaya de mambo esa idea esa idea me parece brillante me encanta es una gran idea ejecutada como el orto pero es una gran idea me gustó mucho esa idea sí pero no me importa muy buena data muchacho pero no te voy a preguntar pero literalmente fue a ti no es contra vos boludo es así como está ejecutado o sea no es contra lo que vos estás diciendo yo no defiendo la ejecución pero la idea de fondo me parece genial pero las ideas que tiene esta película son buenísimas yo creo que esta película es equivalente a The Room esa película que está recontra hecha para la mierda pero es de culto porque es tan mala que buena porque si o si la tenés que ver con amigos para que sea disfrutable porque yo como digo yo le decía a Uojo que Uojo ya venía con la idea de quiero esta película con el doblaje argentino sí porque esto lo descubrí hace técnicamente cuando se hizo la propuesta descubrí que esta película tiene un doblaje argentino y estuve buscándola por todos lados no la encontraba empecé Google empecé YouTube empecé de vuelta Google después fui a Mercado Libre no la encontraba no la encontraba la encontré estaba en japonés la encontré está con el doblaje español argentino no tengo plata para comprar así que me voy a ahorrar voy a comprar ese DHS voy a comprar una capturadora para que obviamente lo voy a tener que pasar a la computadora y eso se va a streamear el doblaje juro que lo voy a streamear si no lo streameo yo lo voy a streamear otro pero hay que hacer una reacción al doblaje ay Dios me muero me muero terra de doblaje argentino VHS rip no realmente sí mira yo lo quiero lo quiero ver yo como le dije a vos yo quiero ver esta película y la otra y la otra y la otra borracho pero bien borracho no sé comprarme un pernet pero prepararlo un 60 no 60 no un 80 20 que pegue que pegue bien porque realmente voy a recontra cagar porque esta película ya la disfruté así en Japón imagínate el doraje argentino como de aquella época encima que le sale le sale rioplatense los peces los peces o sea tengo una enorme gana de verla y es como que ay no me aguanto yo tampoco si tuviera plata yo la estaría comprando me pongo serio por un momento hay una escena de la que quiero hablar que me parece que hace que valga la pena haber visto esta película y es la escena de la muerte de Tony y de Karina después no sé qué les pasó a ustedes cuando la vieron pero yo venía tipo bien esto va bien esto va bien y cuando Karina se empieza a dar la cabeza contra la pared y se mete adentro y explota y se pone en una una cosa así dije wow esto está re bien y me parece que esa escena está re bien desde la animación desde cómo está hecha desde todo punto de vista es dramática es una escena dramática pero es increíble boludo y cómo contrasta con el resto de la peli fantástico si yo en realidad yo le decía ay como me encanta este drama como me encanta este drama y cuando explotó cuando entraba el tipo y explota todo wow y el chabón entrando buscando la mina entre fuego todo yo digo wow pará con la metáfora con los rotos es una escena hermosa boludo está buenísima está buenísima pero brilla entre tanta caca boludo no bueno solo esas escenas para mí hay varias hay varias escenas que son buenísimas como lo que yo te digo todos los que son efectos de luces toda esa iluminación de los aparatos todo es más acá justamente yo le decía a Bojo mucho antes cuando estamos hablando de la técnica este capítulo le dije un montón de cosas a Bojo así se va a llamar este capítulo esto lo vamos a hablar después porque el soundtrack hay un pequeño problemita con el soundtrack yo no conozco bien el soundtrack de este tipo no estoy muy formalizado con la música de las películas pero realmente era como si no sé agarré un par de 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 casé y disco que tenía en casa empecé a mixearlas y traté de meter mi mi música improvisada que realmente no sé para qué existir que es el peor soundtrack que he escuchado en una película animada es horrible cuando meten metías a guitarra todo eso es una deformidad pero esto es más horrible que en la película que vimos después o debatí debatí perdón debatí perdón que estemos metiendo mucha otra película pero como la vimos al mismo tiempo es como una comparación de dos cosas malas podés nombrarla por lo menos para saber no 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 esto tiene que ser sorpresa porque se tiene que transmitir ok ok sí se tiene que transmitir en pedo también 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 tengo que estar de la nuca boludo para transmitir eso y realmente había un momento donde el fondo por ahí estaban manejando la computadora y todo y parecía que el tipo estaba mixeando la música porque yo decía boludo estoy mixeando en unos pedazos señor ya lo tenemos nos están embombardeando para que salen estos temazos es que sí diga no yo lo que quiero decir con respecto del soundtrack es que no me acuerdo del soundtrack no me acuerdo del soundtrack lo cual habla muy mal del soundtrack no no yo digo que bien porque porque sorrido que bien que no te acuerdes boludo tenés una suerte como completamente pasatista o sea es raro que me pase eso pero no me acuerdo para no le di tronco de bola al soundtrack de donde sale que no debe haber estado bueno es que no es como yo te digo a ver no es memorable el derecho es como a ver vos agarrás vos agarrás temas sin copyright en youtube viste si y en el medio donde empieza el clima de ese tema vos ponés tu composición y como por ahí no tenés ni idea de teoría de música no sabés ni ejecutar bien una nota haces cualquier cosa y lo que suena es ruido bueno eso es lo que pasaba con el soundtrack de esta película por eso por eso Hugo no me no me no me escuchó decir que buena música no en ningún momento dije yo dije atenta a la música como diciendo esto es un desastre realmente ay dios que que cago de rezar realmente yo sigo sin superar en una cosa de esta película que es cuando le meten un vidrio a Tony viste al hijo del brota y en la escena siguiente está de 10 sin el vidrio en el pecho ni nada explícame que pasó no solamente está sí o sea a ver esa escena desmenucemosla pedacito por pedacito me hace por pedacito el androide peleando tiene pero para para el androide está en una especie de habitación cárcel que tiene un vidrio tipo pecera para que todos lo miran y aparte una puerta lo cual es rarísimo ¿no es cierto? llega el pibe y el pibe lo mira a través del vidrio y le dice no vos sos peligroso te vamos a matar y vuela todo a la mierda el pibe Tony es cierto revienta todo pero no lo mata porque no sé no sé pero el androide aprovecha agarra un vidrio roto derecho al corazón del pibe y piedad pero que el vidrio lo tiene más de la mitad atravesado al pecho sí se lo lleva el androide agarra al pibe se la toma ¿por qué agarra al pibe? no sé pero el pibe después aparece sin el vidrio con el pecho intacto y 5 años más grande está rotísimo el pendejo está rotísimo y 5 años más grande o sea es como que no entiendo qué pasa con los hijos de los Mu crecen a base de puñalada en el corazón juchillazo ah bueno ahora crezco es como decía Vegetta porque se hacían más poderosos los seradí nos hacemos más fuertes cuando agonizamos bueno una cosa así claro encima encima cuando lo ataca al androide vos le ves que los ojos se le escapan se le están escapando los ojos del brillo realmente y encima cuando empieza todo ese quilombo y nuestro protagonista se queda en Kansas cuando explota y sobrevive todo eso que queda no pero para 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 perdón me quedé con algo y es que al final de toda esa escena que estábamos contando del coso homie lo va sale volando al mejor estilo la antorcha humana no es cierto vuela hasta la nave donde están el androide y explota y el hijo y no sé si explota hay todo como un efecto de sonido y de luz y qué sé yo como que warmea o explota no se entiende escena siguiente el androide está en su nave en su nave y homie recuperó a Fisis y al hijo y el hijo está todo bien y toda la bola y es como no se entiende qué pasó ahí hay una tendencia Michael Bay en esta película que quieren que las cosas exploten realmente es alucinante y cuando explotan las cosas nadie se muere es medio raro porque cuando el androide va a la tierra se lleva una tripulación y se lleva a la a la pelo verde y empiezan los soldados a dispararse y todo eso cae el avión explota sobrevive el tipo y después vos ves una escena yo le dije ¿qué pasa con la mina? vos no hablo nada le digo no importa es el accidente la mina está en otra nave a partir de la nave en otro lugar no pero la mina nunca fue en la nave con el androide el androide fue solo en la nave cuando se estrella en cáncer pero el androide se lo ve con los otros chabones sí eso es lo que llamó la atención y encima es medio inentendible porque si estaban atacando a los otros chabones ¿por qué este terminó aterrizando tan para el orto? sí, no sé por eso te estoy diciendo es algo que no quedaba tan coherente vos tratás de contradecir lo mío pero yo te contradigo con lo que más le he hecho que está esta película no, pero ¿sabes por qué pasa eso? porque telequinesis telequinesis ¿cómo afecta el telequinesis? a la vez que no le afecta se afectaba al otro onda afectó a los otros y cayó el androide cayó a una velocidad alucinante explotó la nave se levanta le pega un corchazo al otro y dice así que me querés pegar a tiro bueno pégame otro tiro gato por eso no es lo peor lo peor es que después de que el yabón se estrella por el efecto de la telequinesis ¿qué? ¿qué me vas a decir? no, no vos sí lo peor es que cuando el androide se estrella porque la telequinesis le hizo mierda lo hizo estrellarse ¿no es cierto? después lo capturan y dicen no, no mi telequinesis no lo afecta tiene una barrera mental pasa que yo a mi está desconstruido y por eso le decía desconstruiste muchacho y no perdemos la comida no, no no entres ahí no entres ahí pero era esa comparación todo el puta película por eso nos ríe es lo más suave de lo que dijimos no, por favor no entres ahí acá pero no era eso no era desconstruirse la idea de lo hablando en serio ¿no? ¿no era salir de algo que ya tenían implementado los tipos antes de instalarse en las nuevas tierras? no entiendo a qué le llamas desconstruirse abandonar bueno abandonar no es una palabra nueva tampoco este o sea abandonar todo lo que allá habían creído en la tierra y hacerlo todo hacer una nueva humanidad en Kansas bueno que eso es algo que tampoco se entiende sí, puede ser pero eso es algo que tampoco se entiende bien digamos porque porque es un debate de dos segundos nada más no, a lo que yo iba es si pudiste construir una sociedad tranquila en Kansas ¿por qué? ¿qué obsesión tenés con la tierra? esa es otra encima una vez que ya hacen toda la cosa bueno, no vamos pero ¿cómo? ¿de 7? ¿3 años sembrando papitas? 10 años sembrando papitas en Kansas para que vos me digas bueno, nos vamos a la mierda encima lo mejor de todo cuando justamente este es el antiguo que cuando cuando Yomi se encierra después de la explosión en Kansas y todo eso y Tony 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 toma el bando y es como yo le decía ojo ahí va la palabra el nombre el nombre del programa que le era bueno ya que el puto de mi padre es medio blandito acá viene la nueva orden vamos a invadir vamos a hacer cagato humano una cosa así perdón que lo diga de esta manera pero la película te deja ese contexto te maneja ese aire realmente te cagás lo cual me recuerda a otro de los cabos abiertos otro de los infinitos cabos abiertos de esta película y es que en un momento Fisis está hablando después de eso o no antes de que bombardea en Kansas Fisis tiene un diálogo con Homi donde le dice puedo sentir tres existencias en esta galaxia los humanos los mu y algo diferente y ese algo diferente es Tony justamente Tony Tony y al final de la película Tony dice bueno como nosotros somos muy diferentes ahora que llegamos a la tierra nos vamos a ir y vamos a volver cuando los humanos y los mu hayan recuperado su humanidad vamos a volver esa escena la cual pero nunca se explicó o sea se ve que Tony está junto con otros pibes que son como él tipo pero nunca nunca se explicó qué son cómo llegan a ser no te explica nada todos los hijos de los mu todos los hijos de los mu son como Tony porque si todos los hijos de los mu son como Tony cuando los mu vuelvan a la tierra y empiecen a tener hijos de manera natural van a aparecer más personas como ellos qué van a hacer los van a los van a abducir cada vez que nazca uno nuevo no cierra es que no cierra es absurdo nunca me cerró el por qué se tenían que ir para empezar onda bueno para que los humanos y los cosos consigan la humanidad y por qué no te quedas ahí si de todo modo sabes que lo van a conseguir no pudiste hacer toda una huerta increíble por ende vida se puede generar ahí tenías una cabra media rara así que no sepas qué hincha los huevos eso fue un capricho fue una actitud de infante pero ese es el problema no es que se van para que los humanos y los mu recuperen su humanidad sino que se van porque en teoría los humanos y los mu no los van a aceptar siendo que los mu ganaron la guerra y ellos son hijos de los mu y van a volver cuando los humanos y los mu recuerden su humanidad y por qué tienen que recobrar su humanidad la verdad no se acabaron las imágenes no se entiende no se entiende ahí va y las pongo es que no se entiende nada es que sigue siendo bastante pelotudo la idea onda si me estás diciendo bueno porque son hijos de los mu y odian a los mu entonces que no se quede lo otro porque lo van a casi cagar no claro y es como que todo muy todo muy tirado a los pelos y encima ay qué te iba a decir cuando llegué cuando empiezan a hacer la gran planificación de la invasión de los 10 años que tenemos 10 minutos de atraso este empezaron a caer las naves de los mu lo empezaron a bajar uno por uno qué buena planificación papu y era como que todo muy raro y se va las batallas estaban buenas pero por momentos había un problema de tamaño entre las naves y los tripulantes como que por momentos la nave era muy grande con la tripulación y por momentos la gente era más grande que la nave pero vos me decís bueno es perspectiva no acá falta la perspectiva acá hay una falta de perspectiva muy importante y es un problema en través del fondo y las escenas que están pasando y vos decís ay Dios mío pero bueno es una cuestión técnica de la animación que como digo no estaba había gente que no sabía manejar estas cosas y es una película de los 80 o sea literalmente para que te diga para que lo termine es una película de los 80 pero no lo atajo como si fuera una película vieja sino como que fueron los primeros y los primeros me refiero a que lo agarró un director de cine no alguien que está acostumbrado a esto o que tenga cancha o que diga esto si se hace no empezó a inventar ideas y lo vio así no sabía nada no pero el equipo de animación es el equipo de animación de Toei para mí no es excusa que el director sea un director de cine tenés todo un equipo de animación atrás tenés un director de animación pero andás a ver cómo lo manejan con el director no sé cómo lo manejan pero alguien debe revisar las cosas el tema es que ponerle que eran los 80 la plata sobraba podían hacer estas cosas podían darse el lujo de hacer estas cosas andás a ver si el director era recontra carpichoso y era inmanejable o inentendible para empezar también es oso porque acordate que en esa época no es como tanto como ahora que hay una industria más controlada antes los directores cuando se te se te implantaban había que hacer el escaso ahora no ahora se maneja otra manera imagínate que el director le decía hacerme un plano detalle mirándose arriba no iba a decir iba a decir el tema con el Doppler ese abuso de Doppler que hace el director es que para mí eso es costosísimo desde el punto de vista de la animación o sea son un montón de celuloides es un montón de laburo es un montón de laburo exactamente es un montón de laburo nadie está diciendo que no sobre todo las arrugas y los movimientos de las ropas que es alucinante pero a medida que va la serie ya se empiezan a olvidar de esos detalles ¿por qué? porque no le alcanza la plaza claro es que se nota una de las cosas que vos ves sobre todo en la primera media hora es que hay un exceso lo que te dije al principio hay un exceso de animación en los detalles y hay un montón de cosas que están animadas en buena hora pero se nota que no son necesarias que estén animadas en la segunda escena cuando Homie se levanta que se mueve el pantalón todo eso el pantalón está animado de re puta madre está re bien animado un pantalón un pantalón no merece tanta animación me teme más detalle de animación donde realmente se lo merece qué sé yo me da la sensación de que estuvo mal planificado el laburo esa es la sensación que me deja a mí yo digo siempre como yo te digo apuntando a la edad apuntando al año donde salió es cuestión del director porque como yo te digo antes los directores se ponían la gorra con ciertas cosas se encaprichaban y eran inmanejables ahora cambió un montón la industria y se hace caso a la producción y a la gente de arriba pero en ese tiempo se les respetaba más las decisiones de la dirección y este tipo no tenía cancha ya lo dije un montón de veces así que así que no me no me gustaría que lo hayan agarrado y le hayan dicho mira dirigí esto como puedas y con la mentalidad que tuvo empezó a ir a con todo al principio para después darse cuenta que no tenía con qué trabajar para adelante onda llegando al final se gastó el presupuesto al principio exacto hay demasiados detalles puestos donde no son necesarios el esfuerzo en los detalles está mal direccionado a eso ahí es cuando necesitaba en qué invertir ahí lo que necesitaba era un segundo director pero de animación como para dirigir al otro pero no había como para decirle mira está buena la idea que querés pero si lo hacemos así no te va a alcanzar el presupuesto para las cosas más adelante pero por más que haya demo hay un director de animación pero por más que haya si el director se desencapricha igual el director de animación es Yoshikatsu Kasai y es la única película en la que laburó y lo echaron a mí claro y se puso un conbini por eso cuando ves a nivel y ves el director hizo esa película animada y sí se entiende capaz el chabón no quiso trabajar no quiso trabajar más hizo esa experiencia y digo no muchacho ya acá no me mandé un moco o capaz le dará vergüenza esa película nunca la dirigí tiene mi nombre pero nunca la dirigí y esas cosas pasan y son hermosos bueno más allá de todo esto ya demos por la conclusión ya habíamos hablado casi todo tocamos por todos lados señor demo conclusión yo creo que es una gran idea ejecutada como el orto tiene algunas cosas que están súper bien pero en líneas generales no me arrepiento de haberla visto como ya dije pero en líneas generales es un no la trama está llena de inconsistencias faltan datos no se entiende está apresurada por todos lados pero como la idea está muy buena me gustaría mucho ver esto es algo que no mencionamos pero lo digo ahora hay una serie de Terrae que salió en 2007 2007 es una serie de 24 episodios cuenta todo lo que no se contó de la película esa es mi esperanza esa es mi esperanza porque la idea está muy buena 27 años está más peor de EG de pegar animada que la anterior no espero que no por lo menos los diseños son más bien tiene 24 capítulos para justificar eso bueno así que esa es tu conclusión para mí es un no para mí es no no chavo bueno listo ojo mi conclusión final la voy a dar cuando vea la versión doblada eso tenélo por seguro ahora mismo si tengo que decir algo es véanlo con amigo y con una cerveza o algo porque la van a disfrutar mejor así pero si la van a ver solo y así con el plaz que poné no es un no onda no voy a decir detalles más técnicos porque Demo ya lo dijo todo sí ya hemos hablado casi todo y opino igual que vos nada más así que ya esto ya podemos ir cerrando con el tema principal así que espero poder recomendar la versión doblada en eso estamos así que cerrame cerrame el tema principal bueno muy lindo sobre todo todo el momento donde estamos en el aire muy bien muchachos este hay comentarios pero muy pocos por ende lo vamos a dejar para el próximo programa y otro estamos muy muy cansados y hay otras cosas que hacer todavía así que no estamos teniendo tiempo pero vamos a tocar algo de no vean esta película si quieren ver otra película relacionada casi cerca de la misma temática porque se le van a entregar todo qué experiencia no se entendió nada lo que acabas de decir qué experiencia no se entendió nada lo que acabas de decir se va a entender cuando hagamos un anuncio muy importante cuando hagamos un directo muy importante con un montón de gente y van a decir ah a esto se referían sí señores a eso digamos que para entender lo que yo dije esperen un par de días nada más este bueno más allá de todo eso algo más que agregar algo que le faltó por decir dame plata si compro el VH sabes que hace un tiempo que tenemos cafecito pero más que mencionar los enchistes nunca hemos hecho un anuncio oficial quizás este sea el momento señor KM bueno decilo por favor adelante yo no no termino de entender cómo funciona esto yo puse mi cuenta abrimos un cafecito para que nos donen para mejorar el equipo comprar programas para visitar o cualquier pelotudez que haga falta en el momento en mi caso en este momento me hace falta un VH duradora para grabar el VH porque voy a robar con eso pero no solo el VHS de TerraE sino que en mi casa tengo otro que es el de el de Adore de la Galaxia si no me recuerdo que es un VHS también en español latino que no se encuentra versión en internet entonces quiero aprovechar grabar esas dos VHS y ponerlo al público para que se guarde en el internet para que se arranquen los ojos aparte pero más que nada una de las razones por la cual yo quiero el VHS de TerraE es porque es uno de los pocos doblajes de los pocos que he escuchado doblajes argentinos tan copados tan buenos y me parece una lástima que se pierda eso es un registro muy importante sí así que sí dado fractal tienes su cafecito también hay un Patreon por ahí pero el Patreon no creo que vaya a salir público a no ser que haya un país ahí que lo único que puedan donarse sea Patreon en ese caso bueno si le damos la oportunidad a la gente se quiere no es obligatorio pero más allá de eso no no hay nada más que decir con esto de cafecito y donaciones y toda la bola ¿Dónde encuentro esta página de cafecito? ¿Qué es cafecito? Ahí arriba de link cafecito.app barra dado fractal todo junto ¿no? Muy bien muy bien estás aprendiendo vamos carajo ya que ya que tenemos un poquito de tiempo quiero preguntarles a ustedes algo así medio rapidito para ya cerrar bien este programa después de tanta joda porque pareció un programa más de humor que otra cosa sí ¿están viendo algo de esta temporada? Ah qué pregunta me acaba que abra a Lilith la mierda como eso es difícil vengo vengo atrasadísimo pero sí estoy viendo esa cruza hermosa entre Academia de Brujitas Kiki Delivery Service que se llama Maho no Tabi Tabi está muy linda y vi los primeros tres episodios y me gusta porque es linda es tierna y es medio turbina también lo cual para mí está muy bueno mi gran esperanza de esta temporada que era Mangatsu Bargate se fue por un caño el trailer era otra cosa yo pensé que iba a estar buenísima y es chatísimo qué más qué más qué más tengo en la lista tengo muchas series de la temporada anterior ah bueno yo en esta temporada estoy con Adochito Shikamura que es una es una serie anime Yuri que la recomiendo porque primero es una serie ideal para verla cuando estás muy saturado un montón de cosas estás hasta acá hasta la verga con un montón de problemas ves esa serie para distraerte un poco son la historia de dos pibas que una tiene y gana la otra y la otra no media que no se da cuenta eso es todo no porque tiene un guión muy bien hecho que las conversaciones que tiene esta mina y todas las cosas que corren en su cabeza se hace muy interesante y a veces manejan algunas ilustraciones media metafóricas que esplasman sus pensamientos o sus vuelos está muy bien hecho realmente y tiene unas paletas de colores que son bastante ambientales a la sensación de cada piba está muy bien hecho a pesar de que es un género que no consumo no es porque sea Yuri sino por la comedia romántica o el romance yo no consumo mucho de eso pero esta serie está tan bien hecha a nivel guión a nivel narrativo a las ejecuciones de las imágenes está muy bien dirigida y realmente vale la pena verla o sea vuelvo a decirlo como se llama Adachi to Shikamura porque es Adachi y Shikamura así que muy linda serie para verla de este género y la otra serie que la recomiendo como es un nekesu de manual que es Shujutsu Kaisan Shujutsu Kaisan es otro nekesu de manual así como pero más copado porque se arma un grupo de cuatro que tiene bastante química te cae de risa tiene escena de acción bastante bien y es tan disfrutable verlo porque por lo menos te hace reír la pasas bien ves unas buenas peleas las personas que son carismáticos te encariñas con todo y tiene un ending muy hermoso de tipo funky con una secuencia de videos muy lindos todos así boceteados y con pinturas así tiradas es más y aparece Fido Dido en una escena y es muy buena es muy buena yo se lo recomiendo porque como serie está muy bien hecho y yo dije no sé si me va a gustar yo estaba ahí lo vi me cae de risa me cae bien el protagonista porque ese tipo de protagonista que sale un poco del molde de estos personajes del Nekers así que más allá de eso esas son mis dos recomendaciones con estas dos series de la temporada si si tuviese que recomendar así de la temporada así como recomendaste vos no te agarré de mí bueno yo no tengo nada porque dale el bujo bueno empiezo el mío es cuello de botella buenísimo o soledad que gan neck que es un un anime de esos cortitos pero recontra cortos que duran tres minutos tres minutos tiene no tiene música para empezar tiene sonidos de fondo pero no tiene música es la historia de un flaco que trabaja en un uno de estos 24 horas como se llama con Bini con Bini ahí está y capítulo a capítulo aparece una nueva persona que se involucra de una forma con el protagonista que es Mutou si no mal recuerdo y Mutou digamos que en ningún momento se le ve la cara o siempre hay algo que la tapa o hay algún animal un poste un un camión lo que sea y resulta que Mutou el protagonista tiene algo turbio de fondo porque cada vez que alguien le ve la cara estrenamente la persona que le vio la cara desaparece más allá de eso la historia no trata tanto del protagonista sino de la persona que ve al protagonista que el primero era un empleado nuevo del con Bini si no mal recuerdo el segundo era de un camionero un recurrente 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 el segundo era un camionero que justo paró en ese con Bini mucho más no quiero contar porque como dije dura 3 minutos no puedo contarte mucho ya que técnicamente te cuento los capítulos sí técnicamente sí así que si quieren verlo está en Anime Onegai para verlo totalmente iba a decir gratis pero creo que no es gratis ahora no sé si aún se pueden registrar para la beta y más allá de eso sería Galsen y bueno después lo otro que estoy viendo es el Isekai y Dragon Quest pero eso no pienso recomendarlo yo iba a decir que si tuviese que recomendar lo que más estoy disfrutando de esta temporada aparte de de Mayo no Tabi Tabi recomendaría también Kamisama Ninat Tahi es una serie que va muy en línea del tipo de comedia romántica que suelo mirar yo tiene una loli medio extrañás Index mirá Kamisama Ninat Tahi no me soltés a Index por favor tiene una tremenda trompada tiene una loli mágica ahí que es un dios tiene un prota que tiene intereses románticos por todos lados la serie es muy 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 bonita de ver la historia es medio genérica pero me plantea las me plantea ciertas dudas no es pretenciosa tampoco no es pretenciosa para nada pero la historia te va sembrando dudas de ver ya desde el principio en los primeros tres episodios te plantea una serie de cosas que voy a decir ah pero ¿por qué esto es así? o sea acá hay gente que sabe más de lo que está diciendo y quiero saber por qué bueno yo tengo un escape para recomendar también está re lindo y lo último es que recomienda lo que quiere lo último que quiero decir es no es una no sé si es una recomendación pero por si no lo sabían está saliendo el anime de Doguesa Netanondemita no sé si lo ubican no de nombre no pero ahora te digo ¿se acuerdan de ese manga donde un protagonista que no existe digamos en cada capítulo le muestra le pide a una chica diferente que le muestre las tetas o las panties o lo que sea en Doguesa? no bueno es un manga que salió hace un tiempo es raro porque cada cada capítulo son cuatro páginas es más una ilustración es más una ilustración que ay creo que yo sé cuál estás hablando es igual que es igual que el artista de Pixie que tuvo anime ah no sé de qué artista de Pixie hablas el artista de Pixie que también tiene la misma onda hace todas ilustraciones de chicas que se enojan mostrando la bombacha capaz que estemos hablando de la misma persona la idea es que el protagonista que es un protagonista como ya dije sin cuerpo bueno más allá de eso porque no puede recomendar eso no no lo estoy recomendando lo que estoy diciendo es está saliendo en forma de cortos está lindo pero esperen la versión Blu-ray porque la versión de TV está censurada y no tiene sentido verla si está censurada cuando puedo ver el manga vayan a buscar al dibujante el flaco dibuja re bien el flaco dibuja re bien por eso digo vayan a buscar al dibujante no hace falta ver o busquen el manga directamente Dogesa de Tanón de Mita y por el capítulo cuarenta y pico se hace y se cae flaco despierta en un mundo me decís qué es lo que vamos a ver en el próximo ah sí cómo no pero antes te digo que nos pueden encontrar perdón no está bien sos un peloto a ver si a ver si ¿cómo mierda acepté hacer un programa donde ustedes preguntan? ¿qué es el programa? ¿qué es el programa? esto te lo voy a decir en vivo me corregiste el anterior programa ahora te lo estoy diciendo en orden no ahora quiero tirar la red coño ¿qué es el programa? ¿qué es el programa? ¿qué es el programa? dale ¿qué vamos a ver? no es para tanto en el próximo episodio en el próximo episodio vamos a estar viendo Battle Programmer Jirase es una serie de 2006 me parece pensé que era 2000 no me acuerdo de cuándo es no sé 2000 o algo tiene un programador tiene una loli demo pero sin la loli yo dije yo dije esta serie es para de pero sin la loli hubo un cambio hubo un cambio esto lo quiero decir ¿no? ok porque realmente es importante esta serie fue la elegí a último momento porque había otra serie que se llama Tokimeki Tonight es una serie linda pero no es una serie ideal para un programa primero porque es larga y ya lo ya el primer capítulo lo comenté en mostrarte todos los personajes y encontrarte más o menos cómo viene la mano y como dura 36 capítulos más el año donde salió yo dije esto va a ser repetitivo hasta el último y no creo que tenga mucho para qué hablar vamos a clavar un montón de capítulos al pedo para decir nada entonces dije bueno vamos a ver esta serie que por lo menos la vi en muchos lados que tiene algo para comentar entonces la cambiamos va yo tiré la propuesta estuvieron de acuerdo listo la cambiamos si ustedes quieren ver Tokimeki Tonight véanla pero una vez cada tanto es una serie de comedias se cagan en Rizzo un rato es linda es tierna y hasta ahí nomás no es nada pretencioso no es nada grande dicho todo esto ahora sí vamos con las redes bueno les recordemos que nos pueden encontrar en nos pueden escuchar perdón nos pueden escuchar en YouTube corchazo de parte de caer en Facebook nos pueden escuchar nos pueden escuchar en YouTube Spotify iVox y iTunes y nos pueden encontrar en Twitter Facebook Instagram y me parece que ninguno más y si tienen ganas de aportar a que este proyecto siga creciendo y a que podamos mejorar este podcast gradualmente pueden hacernos alguna donación en su moneda favorita le hace le hace pesos en cafecito punto app barra dado fractal esta es la última vez que lo vamos a decir la de cafecito ok ok por lo menos acá en el programa sí bueno dicho todo esto bueno nos vemos en 15 días y espero que hayan disfrutado este programa dedicado a Terra una película que para mí es de culto para mí de inculto yo voy a esperar para mí es de VHIC bueno muchachos nos vemos nos vemos nos vamos los queremos de todo corazón chau de todo corazón de todo corazón chau